Aplaudimos porque sabemos que estás aquí Algo más normal Quiero que aquí hay que ver a nosotros personas Con problemas Con situaciones que dicen Que no floren más Gracias señora Aplaudimos Y la esperanza Aplausos Abre tu corazón Abre tu corazón Volviendo una respuesta La corrupción Que a ti no hay nada de cuenta Abre tu corazón Abre tu corazón Levanta tus manos Abre tu corazón La corrupción Sobre tu alma Que a ti no hay nada de cuenta En la tercera La corrupción 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 Me emociona, mano Intensitación Dice, sesión para niños La lora ¿Me llamabas, Entral? Y aquí dice, cuando el cristiano muere, se está empezando a vivir Qué hermoso Qué hermoso eres, ¿eh? Gracias, señor 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 Porque tú eres hermoso Porque esta canción es hermosa Porque tú vives para siempre, Jesús Así es Jesucristo está aquí Es la razón por la cual yo Tengo que estar confiados Sí, señor Y únicamente Tengo que disponernos A alabarnos a nuestro Dios A entrar con acción detrás A su presencia Sería muy bueno que juntos En una total unidad Alabemos a nuestro Dios con todo el corazón Sí, señor Sí, señor Y yo Te glorifico, Jesús Solo a ti, señor Porque sin ti Nada soy, señor Gracias, señor Porque tú eres hermoso Tú eres digno Sí, señor No puedo, Jesús Oh, santo y hermoso eres, Jesús ¿Se lo trae a dormir? Santo y hermoso eres, Señor Gracias, señor Gracias, señor Que hermoso eres, Jesús Sí, sí, sí Santo y hermoso Santo eres, Jesús Santo eres, Jesús